El capítulo de hoy cuenta el pasaje de Pablo en la ciudad de Éfeso. En los versículos 1 al 5 tenemos una clara base bíblica para el rebatismo. Pablo encontró a algunos discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no habían sido bautizados, no habían recibido el Espíritu Santo. Después de un nuevo bautismo y con la imposición de manos, estos discípulos recibieron el Espíritu Santo en su vida. Por la mano de Pablo, Dios hacía milagros extraordinarios a punto de llevar a los enfermos pañuelos y delantales de su uso personal, ante los cuales las enfermedades huían de sus víctimas y los espíritus malignos se retiraban. El ministerio de Pablo era tan impactante, era tan poderoso, que vino temor sobre todas las personas y el nombre del Señor Jesús era engrandecido. Muchos de los que creyeron, vinieron confesando y denunciando públicamente sus propias obras. También muchos de los que habían practicado magia, reuniendo sus libros, los quemaron delante de todos. Así, la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. Sobre el tumulto causado por aquellos que adoraban a la diosa Diana, note lo siguiente en el versículo 32. Unos gritaban de una forma, otros gritaban de otra forma, porque la asamblea se había vuelto una confusión y en su mayor parte ni sabían por qué estaban reunidos. Amigos, escucha lo siguiente. No hay peor forma de adoración que aquella en la que los adoradores no saben lo que hacen y adoran a un Dios que ni siquiera tiene conciencia de la adoración. Por favor, hagamos diferente. Adoremos a Dios con inteligencia. Adoremos a Dios con conciencia. Es ese tipo de culto que Dios espera de cada uno de nosotros. Es ese tipo de adoración que Dios espera de personas inteligentes como tú y tu familia. Que el Señor te bendiga ricamente en este día.